FACUNDO AGUERRE Nos está acompañando Facundo Aguirre, el presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto. ¿Qué tal? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitar. No podía faltar la presencia de los estudiantes, porque son uno de los claustros vertebrales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siempre se dice que las universidades, fundamentalmente la de Río Cuarto, se ha hecho en favor de los estudiantes. Nosotros creemos que para el sector estudiantil, para el claustro estudiantil, es una belleza. Es la verdad que sorprendente poder tener esta posibilidad de formar parte de este claustro en esta universidad, y más hoy que está cumpliendo 45 años. ¿Cuál es la reflexión que te merece que la universidad prácticamente cumpla medio siglo de vida? Y para nosotros es un orgullo, es un orgullo y estamos muy contentos, por así decirlo. El movimiento estudiantil de la Universidad de Río Cuarto ha sido protagonista de muchos hechos en nuestra universidad, desde la construcción de los primeros edificios, desde los primeros diseños políticos, desde el acompañamiento a las políticas que desde esta universidad salieron en las distintas coyunturas políticas, y que sin duda han dado que hablar a las distintas universidades del país referente al movimiento político generado acá. Creemos que hoy en día los estudiantes son una parte invaluable dentro de la comunidad universitaria, y queremos estar hoy en día a la altura de las circunstancias para poder seguir siendo esos estudiantes protagonistas del cambio dentro de lo que es la universidad, como si también en la sociedad. Una mirada a futuro, ¿cuáles serían los cambios necesarios para que la educación pública se sostenga y permanezca en este contexto? Es necesario fundamentalmente una organización y una coordinación estricta entre los distintos claustros, un nivel de solidaridad muy grande entre los docentes, no docentes, graduados y estudiantes, teniendo en cuenta que hoy en día se está debatiendo la educación pública, se está debatiendo la universidad gratuita y popular como nosotros la conseguimos, y creemos que es necesario sostenerla con esfuerzo, con trabajo, con comunión de los actores y fundamentalmente con mucha conciencia de la ciudadanía respecto al rol fundamental que tiene la universidad y gratuita como es en nuestro país. Facundo Aguirre, gracias por tu participación. No, muchas gracias a ustedes. Tu participación, por supuesto. Muchas gracias a ustedes y feliz cumpleaños. Gracias. 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 Gracias por ver el video.